Para ti Virgo, mi querido Virgo, oye no manches, ya estás rayadón, bien rayado y de lana, pásate unas lanas, no, ya ves que tú eres el Lord Virgo, el rey del zodíaco, el de la corona que luego anda ahí tirando, pues para ti, mi Virgo, vienen decisiones importantes, económicas, pásate una lana, si quieres apuesta al 12 y al 17 o al 7, porque una ventaja de un premio extiende tus manos, llegará el dinero y oportunidades a tu vida, así es que puede que ya cierres ese contrato que tanto querías o que te ganes una lanota Virgo, así es que en esta semana atento con la numerología para ti al éxito económico Virgo.